Cuando te arrepientas de lo que me hiciste vendrás a buscarme, pero te lo juro será inútil, podré controlarme Haré que el cariño que por mis días se convierte en odio y yo te lo juro por Dios, por mi madre, que no te perdono No pido revancha, no existe venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por mucho tiempo tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios, por mi madre, que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios, por mi madre, que no te perdono Cuando te arrepientas de lo que me hiciste No regreses vendrás a buscarme, pero será inútil por más que te quiera Sabré controlarme, haré que el cariño que por mis días se convierte en odio Y yo te lo juro por Dios, por mi madre, que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios, por mi madre, que no te perdono No pido revancha, no exijo venganza, prefiero perderte Es más, yo quisiera que por donde vayas tengas buena suerte Pero no regreses después que en la vida te canses de todo Porque yo te juro por Dios, por mi madre Que no te perdono Muchas gracias, Alia Fernandini